2 de junio de 1582, el destino de Japón estaba por tambalearse hasta sus cimientos. El hombre más fuerte del archipiélago en ese momento, Oda Nobunaga, se encuentra en el templo de Onoji, durmiendo apaciblemente custodiado por algunos de sus vasallos. El daimyo se encontraba poco resguardado. Se supone que se encontraba en un lugar seguro, pero esa noche, Akechi Mitsuhide, un vasallo del propio Oda, irrumpe en el templo con una gran fuerza para nada menos que matar a su propio señor. Una batalla encarnizada y hasta el último hombre estaba por ocurrir. Sin embargo, esto no se trataba solo de una simple intriga de poder entre daimyo, sino de un episodio clave en la transformación de todo Japón, pasando de la inestabilidad y las guerras sin fin entre señores feudales de la Sengoku Shidai, a la unificación total, donde tuvieron lugar las transformaciones que formaron el Japón que conocemos hoy. Un episodio muy complejo, hasta el día de hoy, lleno de mucho misterio y su desarrollo sin nada que envidiar a las tragedias contadas en el mundo grecorromano clásico. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo fue el incidente de Onoji. Japón en el año de 1582 estaba sufriendo una importante transformación después de varios siglos de guerras internas por el poder. La famosa Sengoku Shidai estaba por llegar a su fin. Todo iniciado por un daimyo que partió en esta competencia por la supremacía con unos dominios heredados relativamente diminutos. Sin embargo, el famoso Oda Nobunaga demostraría ser un estratega militar y político formidable. Aquellos versados en la historia sabrán mucho sobre las hazañas y logros del estratega del clan Oda. Aquí enumeraremos algunos de sus logros. En una de las batallas tempranas de su vida, haría literalmente historia. Con sólo un ejército de 3.000 hombres, logró derrotar a unas fuerzas estimadas en al menos 25.000 enemigos. Algunos las estiman hasta en 40.000 hombres. Gracias a un ataque sorpresa y eliminación del daimyo rival del clan Imagawa, se hizo de una monumental victoria en la batalla de Okehasama en el año de 1560. De ahí comenzó verdaderamente su renombre. Nobunaga desde una óptica occidental puede ser descrito como un hombre maquiavélico, inmisericorde y muy pragmático. Justo lo necesario para sobrevivir e imponerse por la lucha en el poder durante esta época del Japón feudal. Nobunaga durante su carrera se enfrentó a enemigos de gran renombre, como el legendario Takeda Shingen y Huesui Kenshin. Cambió radicalmente el sistema del shogunato Muromachi, imponiendo un nuevo orden, donde la unificación total del archipiélago de Japón era una realidad muy cercana. En pocas palabras, Nobunaga arrasó el mundo de la Sengoku Shidai con sus estrategias militar y política. Sus ideas innovadoras cambiaron por completo la vieja postura del periodo Sengoku. Sin embargo, a pesar de imponerse por su fuerza y sin mostrar piedad a sus enemigos, su desprecio por la fe tradicional y la antigua autoridad, que consideraba obsoletas, causaron el descontento de no pocos de sus propios vasallos. A mediados del año 1582, durante una campaña que se encontraba cosechando éxitos contra el clan Mori, ocurrió un hecho que convulsionaría el orden establecido hasta el momento. El incidente de Onoji. El 4 de mayo de 1582, Oda Nobunaga recibió una solicitud del emperador Ogimachi para convertirse en shogun y así establecer un nuevo shogunato. Pero Nobunaga se negó. Se desconoce con certeza por qué Nobunaga se negó a asumir el cargo de shogun y establecer un shogunato propio. Existe la teoría de que intentaba convertirse en el rey de Japón de una nueva forma, pero también parece que quería que su hijo Oda Nobutada asumiera el cargo de shogun. También se dice que el propio Nobunaga tenía la ambición de convertirse en emperador. Y existe la teoría de que también estaba presionando al emperador Ogimachi para que abdicara del trono. El 7 de mayo de 1582, Oda Nobunaga ordena atacar a Motochika Chosokabe, el gobernante de Shikoku, quien era un enemigo que a ojos de Nobunaga debía ser derrotado. Para su vasallo Akechi Mitsuhide, esta era una situación desafortunada, ya que la familia Chosokabe, con la que había mantenido una estrecha relación, fue atacada por órdenes de su propio señor. El 15 de mayo de 1582, invitado por Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu visita el castillo Asuchi con algunos asistentes. Nobunaga ordenó a Akechi Mitsuhide que entretuviera a Ieyasu y este le dio una elaborada bienvenida durante tres días. Sin embargo, hubo algún tipo de error en el protocolo de esta recepción, por lo que Nobunaga, conocido por su iracundo y severo carácter, despidió a Akechi Mitsuhide con gran aspereza. El orgullo de Akechi Mitsuhide se vio gravemente herido al ser despedido de esta manera y recibir la orden de proporcionar refuerzos a Toyotomi Hideyoshi, en ese momento conocido como Hashiba Hideyoshi. Se cree que este incidente fue una de las principales causas del incidente Onoji. Sin embargo, muchos estudiosos creen que esta solo fue la gota que colmó el vaso, dentro de un trasfondo mucho más profundo, que fue incubado desde años atrás y que analizaremos más adelante. Ahora, teniendo en cuenta las acciones y el momento que pasaba Akechi Mitsuhide, se cree que este fue el desencadenante del incidente en Onoji. Después de estos hechos mencionados, Akechi Mitsuhide regresaría a su castillo y se prepararía para partir al frente. El 1 de junio de 1582, Oda Nobunaga se estaba preparando para enviar más tropas a la región de Sugoku para responder a la solicitud de refuerzos de Hideyoshi, pero en la noche de ese día ingresó al templo Onoji en Kioto. Por otro lado, Akechi Mitsuhide, en la tarde del mismo día, lideró a 13.000 soldados y partió del castillo Tanba Kameyana al noroeste de Kioto. Esa noche, Akechi Mitsuhide, que estaba en marcha, de repente dio la orden a sus vasallos. El enemigo está en Onoji e iremos atacarlo. Cuando el ejército de Akechi se acercó a Kioto, dividieron sus fuerzas en dos y en secreto comenzaron el cerco de Onoji. La madrugada del 2 de junio de 1582, mientras Nobunaga y su gente aún dormían, Akechi Mitsuhide cayó sobre ellos. El ejército de Akechi, que había rodeado el templo, disparó sus armas y se precipitó hacia Onoji. Los primeros guardias leales a Oda Nobunaga comienzan a caer. El alboroto se intensifica. Como mucho, los guardaespaldas personales del no suman la centena, junto a mucho personal de su séquito. El daimio, quien fue despertado por el ruido, pensó al principio que se trataba de una pelea entre sus criados, pero pronto se dio cuenta de lo que ocurría. Luego le preguntó a su paje Ranmaru quién les atacaba. Su paje conmocionado le responde que sus atacantes portan el estandarte Akechi. Oda Nobunaga sabe que está siendo traicionado. Un combate desesperado sigue en las afueras del templo. Las fuerzas de su enemigo, mucho más numerosas, se abren paso entre defensores de élite fanáticos, que son abrumados. El propio Nobunaga, de manera temeraria, debido a su temperamento, sale a encontrar a sus atacantes. Se defiende tomando su arco y dispara varias flechas, pero el arco se rompe. Se sabe que cambió a una Najinata y luchó empujando al enemigo hacia abajo, pero dejó de luchar después de recibir heridas de lanza y un disparo en un brazo. Nobunaga entiende que la resistencia es inútil. Sin embargo, el orgulloso líder del clan Oda no dejaría que ningún sublevado tome su vida. Él tendría una muerte honorable. Cubierto por sus últimos guardaespaldas quienes luchan fanáticamente para darle tiempo de morir a su señor. El daimyo se dirige al interior del templo. Mientras que su paje, Ranmaru, prende fuego desde dentro, el primer unificador de Japón se practica el seppuku. La sangre sale de su vientre mientras se desploma. La roja ola que se expande suavemente por el suelo es iluminada por las llamas que comienzan a envolverlo todo. El templo ardió por completo. Paralelamente, Oda Nobutada, el hijo mayor de Nobunaga, también se hospedaba en otro templo en Kioto ese día. Al escuchar la conmoción, Nobutada inmediatamente reunió a los soldados que pudo y trató de ir a Onoji a socorrer a su padre. Pero el templo de Onoji ya estaba en llamas. Al darse cuenta de que no llegaría a tiempo, Nobutada le confió a su vasallo Maeda Yeni, su hijo Sanboshi, un infante de solo dos años, y le ordenó escapar de Kioto a toda velocidad. Nobutada resiste no con la intención de ganar, sino de dar tiempo a su hijo de escapar. Las fuerzas de Akechi tenían en ese momento más de 10.000 soldados disponibles. El hijo de Oda Nobunaga fue también superado en número y atacado. El castillo donde se refugiaba cayó, y Oda Nobutada también murió en la batalla esa misma madrugada. El atentado de Akechi Mitsuide se había consumado con éxito. El caos de una guerra civil interminable estaba por ceñirse una vez más, sobre todo Japón. La traición de Akechi fue de gran conmoción entre todos los vasallos del ya muerto Nobunaga. Los hechos no dejan de ser interesantes. Akechi fue uno de los hombres de más confianza que tuvo Oda Nobunaga durante su vida, llegándolo a elogiar y recompensar cuantiosamente. Pero como toda relación humana hipercompleja, existía una clara dualidad en el temperamento y personalidad de Nobunaga, que llevó también a múltiples maltratos y humillaciones a sus propios hombres cercanos. Es claro que Akechi guardaba un profundo resentimiento ante su señor desde años atrás, debido, como ya hemos mencionado, al terrible temperamento del daimyo, que trataba a todos bajo él con mano dura y aspereza. Pero lo aparentemente esporádico de su insurrección, junto a la negativa de muchos daimyos como Ieyasu e Hideyoshi, hacen pensar a muchos historiadores que Akechi fue parte de una conspiración mucho más grande, hilada desde el mismo seno del poder imperial. Se sospecha que tuvo garantías de apoyo del emperador Ogimachi si se sublevaba junto a otros daimyos aún no sometidos por Nobunaga. Incluso existe la teoría de que el propio Tokugawa Ieyasu tuvo que ver con la conspiración. Pero finalmente esa es otra historia. Otra historia que iniciaría una guerra interna entre los daimyos restantes. Una historia que veremos muy pronto, donde Hideyoshi y Mitsuhide se embarcarían en una lucha a muerte. Muy pronto volveremos con más episodios del final de la Sengoku Shidai en el Japón feudal. Episodios de historia tan apasionantes como sobresalientes. Bueno, después de un mes de ausencia he vuelto aquí. Me he estado dando un descanso después de un año de bastante trabajo. Pero ya hemos vuelto y mando saludos a todos aquellos que siempre han apoyado incondicionalmente al canal del Gato Historiador y a todos mis amigos de la comunidad. Nos veremos muy pronto. Si te ha gustado este video no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.